Ha pasado el tiempo, te sigo esperando, pasará un fin día, pasará un año, aquí estaré, no me requieres, te vives esperando. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando, pasará un fin día, pasará un fin día, pasará un año, aquí estaré, no me requieres, te vives esperando. Te amo, Jesús, yo te amo, te amo, Jesús, yo te amo. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando, pasará un fin día, pasará un fin día, pasará un fin día, pasará un fin día, pasará un fin día. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bienvenido! Por tus venidos venzas Por tu momento volverás Yo sé que hoy en el mundo volverás Yo cantando te esperaré Por aquí, velando te esperaré Que pronto, no, 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 no volverás Yo sé que hoy en el mundo volverás Yo cantando te esperaré Por aquí, velando te esperaré De pronto cuando tú volverás Y yo sé que cuando tú volverás Te esperaré, te esperaré Porque te amo, te esperaré Me llevará, me llevará Porque me amo, me llevará Te esperaré, te esperaré Porque te amo, te esperaré Me llevará, me llevará Porque te amo, te llevará Te esperaré, te esperaré No, no, te esperaré Te liberá, me llevará Te amo, te has separado Te esperaré, te esperaré Te amo, te esperaré Te amo, te esperaré Porque te amo, te llevará Aleluya Te esperaré Jesús, porque te amo, te esperaré Padre, y pronto volverás Señor por mí, me llevarás a los costas, para buscar un Señor con el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Te esperaré, te esperaré, porque te amo, 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 te esperaré, aleluya, aleluya. Aleluya, no te canses de esperar la venida, no te canses de esperar la venida de mis hombres, Él nos llevará porque Él nos ama. Aleluya, prepara tu corazón, iglesia, prepara tu corazón porque Cristo volverá. ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la mano ahí! ¡Prepara tu corazón! Pero hoy te declaro que hoy todos los problemas serán resueltos. Hay alguien más, hay alguien más, el Espíritu Santo me dice, ven varón, ven hijo mío, ven. Tú que estás allí al fondo, ven. Si yo te llamo, no es en vano, porque el Espíritu Santo de Dios te está llamando. Ven hermanita, no endurezcas tu corazón. Tú no sabes mañana lo que pueda suceder en tu vida. No vaya a ser que el Espíritu de muerte está rondeando y por allí te pueda sorprenderte. Yo no te vengo a asustar, yo te vengo a decir la palabra que el Espíritu Santo me ha salvado. Siga viniendo. Cinco minutos más, perdón, tres minutos. Tres minutos sigo llamando, el Espíritu Santo está llamando, el Espíritu Santo está trabajando ahí, el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Él te está diciendo, ven hija, ven, 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 ven. Cristo te ama. Cristo te necesita. Ven, 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 ven. El Señor me estaba mostrando, mira, ahí está este oro. Ahí está este oro. Mira, hay una lucha tremenda ahí. Hay una lucha tremenda. Yo veo una lucha tremenda allí. Hermanita, tú te estás sentada allí al fondo. No te quiero decir con qué ropa estás, pero el Señor te está llamando. El Señor te está diciendo, hija mía, ven. Él está tocando tu corazón. Ven corriendo. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Porque si viene una enfermedad, después de esta fe se viene otra enfermedad más. Esta enfermedad, sí, hermano, va a perder con más del 30% de la humanidad. Y tú tienes que estar preparado para ello. Miren, gloria sea al Señor, miren, el Espíritu Santo no mienta. El Espíritu Santo no mienta. Santo eres el Señor. Minuto y medio para empezar a orar. Un minuto y medio para empezar a orar. Siga. Santo, 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 déjese de la muerte. Ojo maravilloso, Dios. Mira, ya veo un joven al fondo, en la parte final. Joven. Que eso te ama. Tu propio amigo está preparando una trampa para ti. Al amigo que tanta confianza no tienes, te está preparando una trampa para ti. Pero toda esa trampa va a quedar hoy desvanecida en el nombre de Jesús. Yo te invito, hijo mío, que tú pases aquí adelante. Y vas a ver que todo lo que están tramando hacer contra ti, todo va a quedar sin efecto. Ven, hijo mío. Yo te estoy llamando. De aquí de ahí a mí, no es. No te conozco, pero el Espíritu Santo me hace ver espiritualmente donde tú estás allá. Hace la parte de a fondo. Ven, hijo mío. No dudes de hacerlo. Sí, a ti, a ti, hijo. A ti, si eres yo, sí, a ti te estoy llamando. Ven corriendo. Un minuto. Un minuto. Sigo llamando. Eres joven. Eres joven. Ven corriendo. Tal vez estabas grabando, tomando fotos, no sé. Pero el Señor hoy me está invitando a ti. Me dijo, hijo mío, no quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Maravilloso Espíritu Santo. Hay una lucha ahí, hijo. Hay una lucha ahí, hijo. El Espíritu con el hermano verso la carne. Satanás está aquí. No, 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 no pases. No, todavía no es tu tiempo que te está diciendo. Satanás te puede ofrecer muchas cosas. Pero eso es lo que te ofrece Satanás. Es para tu perdición. Porque luego vas a estar llorando. Luego vas a estar sufriendo. Ahí vas a decir, tenía razón el pastor Luis. Tenía razón el pastor cuando me dijo, pasa. Y no quise pasar. Mira, ahora estoy postrado en este hospital. Me hicieron este mal. Me hicieron este mal. Y que no sea demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde. Santo eres, Señor, el poder en el nombre de Jesús. Tú no mientes, Espíritu Santo. Tú dices, Señor, que tu pueblo te pide. ¿Cuánta necesidad hay en estos tiempos? Mira cuántas almas, Señor, hoy delante de ti, Padre. Señor, que si tú venías, Padre, antes. Oye, cuántas almas hubiesen quedado, mire. Por eso, Señor, tardas tu venida. Tardas tu venida, aunque todavía, Padre. Tengo que, Señor, más que en otro mundo suerte. Tengo que, Señor, más que en otro mundo suerte. Diga al Señor, ¿qué sería de mi pobre si estoy dentro de ti? Diga al Señor, ¿qué haría yo lejos de tu amor? Si no te hubiera conocido a tu de mi a mi espalda Si no estarías, ¿de qué no te adonde estaría? Diga al Señor, porque gracias a ti, gracias a ti vivo Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti Gracias a ti, gracias a ti